¿Cómo se realizará la nominación de los candidatos y candidatas a rector o rectora y vice-rectores? Recordemos que a través del reglamento de elecciones de la Universidad Amauta y Huasi se estableció la realización de un congreso académico de educación superior de las nacionalidades y pueblos indígenas para nominar a la o las listas de candidatos. Este congreso se realizó el 8 y 9 de noviembre de 2023 a través de la aplicación de la democracia comunitaria donde participaron con voz y voto delegados oficiales de las estructuras organizativas de las nacionalidades y pueblos indígenas quienes son titulares de derechos colectivos. Sin embargo, en 2023 no se logró elegir a las autoridades. Es por este motivo que, para el actual proceso para elegir a rector o rectora y vice-rectores de la Universidad Amauta y Huasi, de acuerdo a la disposición transitoria sexta del reglamento de elecciones por única vez y de manera excepcional, la Comisión de Elecciones tomará en cuenta la nominación del Congreso Académico de Educación Superior de las Nacionalidades y Pueblos, siempre y cuando la Mesa Directiva Electoral de este Congreso remita a la Universidad la ratificación de la referida nominación. Y así fue, la Mesa Directiva Electoral ratificó este hecho el 20 de marzo de 2024. Así, los candidatos nominados serán elegidos por docentes, trabajadores titulares y estudiantes legalmente matriculados a partir del tercer semestre. Pero sin dejar de lado la voz de los pueblos y las nacionalidades, principales promotores de la creación de la Universidad Amauta y Huasi. Amauta y Huasi, Jatun Yachanahuasica, Gai Puncha Kuna, Ushakunata, Agchangapa, Kana Kuncha, Gai Manda, Comisión de Elecciones, Tantarikuna, Runa, Yacta Kuna, Xuti Yachishkata, Rikushpa, Mesa Directiva Electoral, Mesa Directiva Electoral, Tantarikuna, Rikushka, Gai Manda, Ushakunata, Agchangapa, Kana Kuncha, Yukanchi, Runa, Yacta Kuna, Kajatun Yachanahuasica, Yuyaykuyu, Jishkata, Amakukash. Entérate más del proceso electoral en este enlace. Intérate más del proceso electoral en este enlace. Gracias por ver el video.